Un vecino recuerda cómo vivió el incendio de Valencia desde su ático. Se libró de las llamas junto con su mujer y su hijo de 10 meses. Rafael acude a visitar su vivienda para intentar recuperar algunos de sus enseres. Pero no olvida este momento cuando desde su ático pudo observar cómo se iniciaba el fuego. Vi que entraba humo por entremedio de las placas de Alucubón. Y volvió a asomarse por la terraza una segunda vez. Cayó un incendio, vámonos. Y cogimos el ascensor y bajamos porque no pensábamos nunca que el fuego podría ir en horizontal. Se libró de las llamas junto con su mujer y su hijo de 10 meses. Lo que tardamos en bajar desde el 14 hasta aquí, la lengua de fuego ya estaba justo en la mesa donde estaba yo. Ante la llegada de su hijo, Rafael reformó su piso hace 6 meses con nuevos revestimientos. Todo el revestimiento es ignífugo. También reforzó sus ventanas y cerró la terraza porque el viento le impedía dormir habitualmente. No podía ni siquiera tener mesas ni sillas porque se volaban. Literalmente un día cogí una mesa así de la pata porque estaba volando abajo. Ahora mismo él y su familia se encuentran a la espera de ser reubicados por el ayuntamiento.